La última pregunta, cuando a una persona ya dicen, ok, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que tengo que dar el plan, el seguimiento, la planificación y todo esto, perfecto, yo sé lo que tengo que hacer, pero ya no tengo gente, ya le hablé a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, a mis vecinos, a mi círculo caliente, se me terminó, no tengo a quién más llamar, ¿qué hago? Sé lo que tengo que hacer, pero no tengo gente. Ok, mira, yo le voy a recomendar este libro, miren, pueden apuntarlo bien, si lo ven. Si usted quiere conseguir nuevas personas, mire, ¿cómo hacer que tus prospectos rueguen por una presentación? Compren este libro que más de 40 años de experiencia esta persona tiene haciendo contacto en frío, personas que no conocía que hoy pertenecen. ¿Ustedes quieren aprender? Bueno, eso fue lo que decimos nosotros. Buscar la información de expertos que ya han hecho todo esto, que nosotros hoy lo sabemos hacer, pero aquí hay mucha práctica que le va a ayudar a cambiar el verbo, la comunicación de cómo acercarse a personas desconocidas, romper el hielo y hacer una canasta de nuevo inventario de personas para refrescar y traer sangre nuevo al proyecto de su negocio. No se va a arrepentir. Creo que mi mentor también ha hablado de este libro, de Tom B. Aquí también, ¿a quién lo tiene en mí? Hasta él habló creo que en la convención también. Miren, un tremendo libro que le va a ayudar, se lo garantizo yo. Ahora, quiero que pases un testimonio porque este negocio cambió, este negocio tiene muchas áreas donde tú puedes hacer crecer tu negocio y es impresionante cómo esta persona ha crecido tanto en esta organización que tiene y todavía no ha ido a dar un plan físico. ¿Qué pasó? ¿Qué tal si nos lo cuente? ¿Lo tienen por ahí? ¿Que nos colocan? Omar. Ah, Tamara, ¿sí lo tiene ahí? Sí, 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 sí. Con ustedes. ¿Tiene a Omar? A Omar y a su esposa. Omar Erikson y Amy. Omar Erikson y su esposa Amy. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, bienvenidos. Oigan, ahorita se me acabo de volar la cabeza. Yo soy de old school, yo soy de la vieja escuela. Ahí, Edra y Juan saben que yo tuve que caminar, se tapaban los zapatos, quedábamos sin gasolina, viajábamos a otras ciudades. Para mí, lo que ustedes hacen me parece súper millennial. Omar, cuéntenos a todos los que estamos aquí, ¿cómo es que ustedes no han pisado la calle? Omar, quiero que me cuéntales el testimonio que me contaste hoy de cómo a... Bueno, díselo tú. Bueno, buenas noches a todos. De verdad que es un placer estar aquí. Y Tamara, yo también vengo de quemar la calle, de dar planes, de hacer todo el proceso. Pero básicamente, mira, todo el mundo tiene hoy en día redes sociales. Hoy en día hay una manera tan fácil de poder conectarnos. Y lo que ya el Platino Esdras y el Platino Juan Rosado han comentado de llevar el punto claro y de no cerrar las puertas a la gente, creo que es fundamental. Realmente tenemos una tienda que, oye, la necesidad allá afuera es tan grande de lo que tenemos, que todo el mundo lo necesita. Entonces, mira, en todas estas promociones, dándole por Facebook, por Instagram, contactando grupos, todo lo demás, que ya se habló mucho en la convención y la marizada de talleres de eso, conecté con una señora, se llama Henrietta Parker, americana. Todo esto es en inglés. Y yo obviamente dije, ve, déjame aprender, porque el mercado americano es algo que hemos tenido ciertas situaciones, ciertos problemas para poder llegar a él. Entonces yo me detracté y que ella más o menos fuera manejando. Oye, y le voy a decir algo. Mencionaron algo aquí, la ética de trabajo, la disciplina es determinante. Juan, a las seis de la mañana y esa señora me manda un mensaje con la meta del día y lo que vamos a hacer. Oye, es algo impresionante. Una disciplina tenemos. Y qué es lo que hemos hecho con este aparatito? No he hecho ni un Zoom con ella para que sepan. No he hecho un Zoom, pero con este teléfono hemos hecho. Si yo no hago 40 llamadas al día. No, o sea, es trabajando. Entonces, qué es lo que hemos hecho? Tomamos una lista, comenzamos, llamamos gente y una presentación corta. O sea, for life, qué es el producto, cuál es la necesidad de la persona y la opción es de cómo ganar dinero rápido. O sea, en cinco o diez minutos, una presentación de eso. Una compañía sólida, un producto único y todo lo que tenemos, cuidando todos los sistemas y obviamente que se puede ganar dinero cuando al otro día, que eso es algo que no realmente estamos oye, atesorando. O sea, es algo impresionante la cantidad de dinero que uno puede ganar día tras día. Entonces hacemos muchos contactos, hacemos órdenes durante el día y qué hacemos? A las a las dos, a las cinco y a las ocho tenemos una reunión. De llamadas donde qué hacemos? 15 minutos de testimonios de experiencia que han tenido, cómo se siente la gente, de trabajándolo de la manera correcta y luego entonces la compañía. Obviamente ya lo que es for life, la solidez de la empresa, lo que es los factores de transferencia y lo que es el potencial de alcance. De este negocio, qué es lo que está pasando allá afuera? Mucha gente, especialmente en el mercado americano, mucha gente no tiene una compañía seria como lo que nosotros tenemos y número dos, no tienen los productos que nosotros tenemos y nosotros tenemos que llevar ese esa confianza, transmitirle eso a la gente y mi gente, eso es lo que hemos hecho, qué ha pasado con esta señora. Oye, los primeros días. ¿Dónde tú conseguiste la señora? Ella, perdóname, ella te contactó a través de las redes. Me contactó a través de las redes, correcto. Me contactó a través de las redes. Ella estaba buscando. Esta persona sí viene con una experiencia de red de mercadeo, no? Bueno, entonces, pero me contactó y ahí viene la 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 importancia que mencionaron de uno prepararse también el crecimiento personal, que eso ya no es todo el mundo, pero si uno que tiene la visión debe de prepararse. Ella estaba buscando. Ella conocía, de hecho, los productos. Óyeme esto, Juan, ella conocía los productos hace 15 años, tuvo un testimonio con los productos y nunca dejó la botella de Transfer Factor. Entonces, nunca dejó la botella y le digo algo. ¿Cómo fue el hard cash que tú pusiste ahorita? ¿El rescate de qué? Misión rescate. Misión rescate. Pero ven acá, para encontrarse esta persona en las redes sociales, tú debías estar metido en alguna red social que ya te conoció. Claro, sí. Las redes sociales son un tremendo apalancamiento para para llegar gente y que gente llegue aquí. Pero sígueme contando qué pasó, los resultados. Mira. En ese mes era inscripciones gratis, que es otra cosa que oye, yo no lo había aprovechado como esa señora lo aprovecha. O sea, en el sentido de que oye, eso es todo el mundo para adentro. Compra lo que sea una pasta dental, un té, lo que sea. Todo el mundo entra. Ahora, ¿por qué? Porque ya ellos saben, escuchando los testimonios más adelante de otra gente, ¿qué va a pasar? Juan, la gente entraba y escuchaba, oye, ¿cómo se sentían con el golf act? Y la llamada decía, no, no, ¿cómo yo compro eso? Otra cosa que tenemos que utilizar es el centro de llamada que tiene For Life. A veces queremos hacer todo en línea y es muy interesante, pero yo tengo que entender lo que dijo Juan, creo. ¿Quién tengo al frente? Yo tengo un grupito ahí de unas doñitas de ochenta y pico de años. Oye, que yo me quedo, es impresionante. Pero que, oye, el número 888-454-3374, llama con tu código y ordena. Entonces, ¿qué pasó con esta señora? Los primeros dos semanas, me recuerdo que comenzamos a trabajar en agosto. Yo estaba en un viaje de Disney, que mi hija cumpleaños, estábamos en un viaje y ahí la señora había firmado unos días antes y estaba esperando que arrancar y decidió arrancar ahí. Y yo en el viaje de Disney, pues manejé ahí más o menos porque yo dije, esto es una puerta, no tan solo a algo grande, una red grande, pero tal vez va a ser el cruce que nunca me ha podido hacer realmente. Y comenzamos ahí, las primeras dos semanas llegó a Diamantelí. Espérate, ¿en cuánto tiempo llegó a Diamantelí? Dos semanas. Espérate, porque, espérate, viste, ahorita preguntaron para dos a cinco años. En dos semanas llegó. ¿Qué edad tiene esa señora? La señora, ¿qué? Como sesenta años, más o menos. Todavía no se le da, pero... Está joven, está joven. Está joven. Mira, oye, es con el teléfono así que bien. De hecho, las fotos que le envié para el reconocimiento, las van a ver con el teléfono así, porque era la que tenía, estaba de viaje. Oye, algo impresionante. Y después, al mes siguiente, calificó como presidencial. Ok. Y ya volvió a recalificar el presidencial, ya es básicamente ahora en octubre. Y bueno, y ahora estamos trabajando para el bronce. Vamos a resumir, porque ya tenemos que irnos, hermano. Una pregunta, ¿cuántas personas tiene afiliada ya esa persona en el negocio? Esta mañana te dije como cuatrocientas a veinticinco, ¿no? Cuatrocientas veinticinco. Yo creo que ya van como casi cuatrocientos cincuenta, Juan. ¿Cuántos meses lleva la señora? Tres meses, el dieciséis cumple. Señores, caso cerrado, he dicho, utilicemos todos los recursos que tenemos, por amor a Dios. Conexión significa que hoy todo está conectado. A veces Tamara tiene que agarrar un vuelo para este lado, para después llevarla para el mismo sitio, porque estaba más barato para allá. Pero que no se digan, que no se pierda la conexión, que no se pierda la conexión. Y eso es lo que hemos retomado en este renacer, en este nuevo despertar, en esto que hemos comenzado, Esdra y yo y un grupo de personas. No estamos enojados con nadie, no, al contrario. Queremos todos remar, 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 para llevar a la empresa a que sea la número uno en venta en la historia de la red de mercadeo, convirtiendo así la meta de Demi y Bianca en tres millones de hogares involucrados. ¿Quién se apunta a que tener varios millones? Mire, y esa señora tiene cuatrocientos y pico. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.